Una, dos... La última situación complicada, difícil, fue la última separación que tuve, porque igual fueron muchos años y fue muy rápido, o sea, fue como sin explicación y sin nada, es como cuando alguien se cambia de ropa y llega diferente a la casa. Sino que uno a esta edad de 58 años, uno dice, se queda como sin fondo. Sino que uno a esta edad de 58 años, uno dice, se queda como sin fondo.